El primer capítulo del libro que se llama Diseño de páginas web para persuadir a la mente subconsciente A ver esta imagen nos sentimos un poco confusos hay demasiada información si os dijera ahora elija una cámara, ¿cuál quieres comprar? ¿Cuál? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Porque además Susan empieza el libro el primer capítulo con un ejemplo muy común si mañana nos vamos de vacaciones como yo por ejemplo me voy un sábado pues voy de vacaciones y me doy cuenta tres días antes que se me ha roto la cámara digo, ¿qué hago ahora? porque claro, quiero tener a él ahí conmigo para hacerle foto a mi mujer, a mi hijo y yo qué sé ¿qué hago? compro el mismo modelo que tenía antes porque ya sé cómo funciona y porque ya más o menos el precio ya ha bajado porque es un modelo antiguo o compro un modelo más nuevo igual de la misma marca porque tengo confianza en esa marca que cuesta igual un poco más pero tiene más memoria o más zoom o más píxeles y nos gustaría pensar que todas estas decisiones las hacemos con la parte racional de nuestro cerebro que nosotros estamos en control y vamos a elegir la cámara que nosotros queremos pero no pasa casi nunca ¿no? y por eso aquí tenemos para los psicólogos ¿no? el psicólogo de ahí me va a decir ¿qué es eso? la pirámide de Maslow la pirámide de Maslow ¿no? bueno, la versión original y versión que encontré en un foro de los aficionados de BMW hombre, que no está muy lejos de la realidad ¿no? la pirámide de Maslow ¿qué quiere decir? ¿no? son los cinco niveles de digamos lo que la actividad del cerebro lo que está haciendo ¿no? la innovación los tres los tres cerebros que tenemos el cerebro primitivo que lo tenemos desde desde que yo que sé el primer pez salió del agua y empezó a andar por tierra digamos algunos lo llaman el cerebro reptiliano el cerebro mediano el de mamífero ¿no? desde que durante la evolución salieron los mamíferos y el cerebro nuevo del del Homo sapiens y cada uno tiene unas funciones a veces comunican mejor o peor y por ejemplo el cerebro primitivo se encarga de las necesidades fisiológicas ¿no? de 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 protegernos de conseguir comida y conseguir que bueno se encarga de la reproducción ¿no? después pasamos ya al cerebro mediano donde hay otras necesidades un poco más avanzadas digamos ¿no? de de estar seguros de sentirnos queridos de sentirnos en de pertenecer a un grupo o a otro y al final el cerebro racional el 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 nuevo que tiene que es el más joven entonces igual hace hace la la mayoría de los errores que se encarga de la autoestima ¿no? de de la autorealización y del sentido de 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 persona que tenemos aquí bueno unos fans de de la marca de coches BMW cambiaron y pusieron arriba del todo ¿no? como el el ideal de 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 cada persona de de tener un un coche BMW ¿no? y hace poco leí un estudio sobre las dos marcas alemanas de coches más conocidos que son BMW y Audi que encargaron un estudio a una empresa de marketing para ver cuáles son unas 20 palabras más asociadas con cada marca y a Audi salió bastante mejor las primeras las primeras palabras son casi iguales ¿no? alemán coche de lujo tal pero BMW sale un poco mal ¿por qué? porque una de las primeras palabras asociadas con BMW era asshole los que saben inglés saben que significa capullo no sé por qué habrá salido ahí esa palabra en la lista de asociada con BMW pero ahí está capítulo 2 una imagen muy bonita ¿no? el deseo de pertenencia y el poder de la validación social para los que no conocen ese trend o ese trend artístico digamos que se llama steampunk esto es durante una convención de los fans de steampunk de Noruega del año pasado y todas las fotos están disponibles en Flickr además todas llevan aquí abajo el aviso sobre el tipo de copyright que llevan son la mayoría bueno casi todas son Creative Commons y está el usuario de Flickr y el enlace ¿no? por si después alguien le interesa conseguir estas fotos ¿qué os propongo? hacer un experimento ¿no? imaginaros ver a la chica la tercera de abajo sola por la calle andando vestida así ¿qué diríamos? pues seguro que no la misma cosa si la viéramos juntas bueno juntos con los demás ¿no? lo ves con los demás y dices vale o son grupos se van no sé se van a escadero o se van de fiesta de disfraces o algo pero si la ves sola por la calle dices esta chica no está muy bien y entonces de eso me refiero ¿no? de que cada uno de ellos como individuo igual en su casa no se vista así o cuando va a trabajar o cuando se va al colegio ¿no? pero ahí cuando están en su entorno tienen la validación la validación social que necesitan para sentirse bien con esta persona cada cada uno de nosotros tiene varias personas ¿no? de somos pues muchos de nosotros pues somos bueno somos padres somos maridos somos trabajadores cada uno tiene varias personas ¿no? entonces a la hora de vender y a la hora de comunicar tienes que llegar a hablar con una cierta persona ¿no? pues no es no valen los mismos trucos para hablar con una comunidad y en este caso pues tenemos la validación social ¿no? igual que seguro que tienen un grupo en facebook o una página donde se fundan y se envían fotos entre ellos y se lo pasan bien ¿y por qué no? ¿no? todavía no hay convenciones de fans de star wars y de de lo que sea donde van ahí vestidos de soldados del imperio y y más barbaridades para ahí vamos a coger un ejemplo para este mismo capítulo este mismo tema es de una de las webs que hemos desarrollado para un cliente es una tienda online de regalos peluches todo tipo de de regalos de personajes de cine de comics de superhéroes de televisión y hace poco integramos en la web en la tienda online la función de del plugin social de comentarios de facebook que lanzaron hace poco los de facebook en la en el último page en la última conferencia de desarrolladores de facebook entonces eso ¿qué hace? que la persona que entra en esta página no ve solo el producto igual da la foto para verla más grande y ve el precio ¿no? ve que hay unas personas que ya lo han visto le han dado el botón de me gusta entonces ahí a seis personas les gusta eso ¿no? pueden iniciar bueno si están ya conectados a facebook directamente les saldrá su fotito ahí y deja tu comentario más abajo ven que hay tres personas bueno la primera soy yo y que han dejado ya un comentario y han dicho ah que bien mira y entonces sienten sienten que pertenecen a a esta comunidad ¿no? se identifican con el resto de la gente además si uno de los que están ahí es tu amigo más aún la venta está casi hecha pasamos rapidito al tercero es sentirse en deuda ¿cómo conseguir reciprocidad y concesiones? eso ya otra vez es psicología básica creo ¿no? la que aplicamos muchas veces con los niños les dejamos un juguete o les dejamos que miren la tele un poquito más para conseguir que se tomen la papilla o para conseguir que nos ayuden o que se hagan los deberes o que nos ayuden con el trabajo de casa pues lo mismo se puede hacer en el diseño de una web de una tienda online la mayoría la hacen ¿no? la como he dicho se trata de gente entonces ahora una cosa que funciona muy bien y yo la he sentido yo mismo es un término llamado the thank you economy la economía de dar las gracias ¿no? que tú vas a una web te ofrecen información gratuita o te ayudan con una cosa o una descarga de una aplicación que tú la necesitabas para algo todo gratuito y entonces te sientes endeudado y vas a volver a esa web para comprar una cosa un producto que ofrecen o una suscripción premium que igual tienen ¿no? gratuito y premium y es así como conseguimos más clientes más ventas aquí es otro ejemplo de un cliente nuestro es una tienda online de una editorial de deportes que se llama Alto Rendimiento lleva muchos años online es de Alcoin y ellos lo que hacen ya cuando entras en la web tienes una fuente enorme de información gratuita ¿no? porque tienen ahí cientos de artículos gratuitos sobre nutrición deportiva sobre natación ciclismo lo que sea ¿no? para este público de Ana ¿no? que son los deportistas los entrenadores y los nutricionistas y todo lo demás y aquí es el producto estrella que es un curso una certificación internacional de entrenador personal que se hace a distancia ellos te envían todo el material te apoyan te contestan a las dudas que tengas te ayudan a pasar el examen final ¿y? ¿qué vemos? pues ahí hay varios elementos ¿no? voy a hablar un poco sobre el que tiene que ver con el tema de este capítulo no solo que te dejan acceder a muchísima información gratuita que ya es un regalo por sí sino aquí bueno lo ponen pequeño incluido en el curso podrían vender simplemente el curso sin ofrecer nada más ¿pero por qué? cuando pueden ofrecerte una colección de congresos de 11 cds que son cds que publican de varios congresos de deportes de España los últimos 4 los hicimos nosotros ahora estamos preparando uno más la revista de alto rendimiento del número 1 al 46 que lleva muchos años publicándose es una revista internacional tanto online digital como impresa te la regalan también todos los números un curso de kettlebell son unas pesas rusas un entrenamiento específico un micrófono y auricular para poder hablar por internet por skype con tu tutor y una bolsa de trabajo todo eso podrían haber dicho no yo no me gasto ese dinero no quiero ofrecerlo como como extra ¿no? en el curso pero sí que sí que lo ofrecen entonces además están los trucos de siempre antes tanto ahora tanto hasta 6 meses sin intereses y todo todo esto son concesiones que le hacemos al cliente para que él diga al final oye pues es que me está regalando y me están dando muchas cosas yo también tengo que hacer algo entonces lo voy a comprar pasamos a los señores volvemos a los señores de Apple que son los expertos en este tema el de invocar es caser si algo parece no estar disponible lo queremos aún más por eso los billetes de la conferencia que tiene lugar ahora mismo se habían vendido hace días y días ¿no? está todo el mosco un centro lleno de desarrolladores de gente o simplemente de gente que son fans gente que va de todo el mundo para ver al señor Steve Jobs con los mismos vaqueros y el mismo suéter negro en el escenario enseñando pues un teléfono móvil y poco más ¿no? no es mucho más ¿por qué? aquí es una foto del año pasado delante de la tienda del Apple Store de Los Ángeles y podéis ver la cola enorme de gente que se está formando ¿para qué? para poder ser los primeros en comprar el iPhone 3GS ¿no? que era una actualización del 3G y la gente hay decenas de páginas online que viven de eso de se nutren de los rumores que salen sobre los productos de Apple sobre habéis oído seguramente del escándalo que hubo con el iPhone con el prototipo perdido y a veces no sabes y muchos dicen que Steve Jobs es el experto en crear una cortina de humo ¿no? para siempre envolver al público a los clientes que al final son todos los clientes todos los que compran y tenerlos ahí como por magia ¿no? tenerles siempre la atención y que siempre vayan a comprar he visto gente en foros en Facebook quejándose espero que este año no van a sacar otro portátil porque esto ya me está saliendo caro pero ¿me están obligando a comprarlo? no, pero es que me lo tengo que comprar si sacan algo nuevo me lo tengo que comprar pues sí esa es la magia del señor Jobs me lo tengo que comprar